¡Hola, muros y todos! ¿Qué tal estáis? Si Forzei, estamos en mi canal. Estamos por aquí con un vídeo más porque ya sabéis que en este canal nunca para la chamba tenéis contenido diario sobre freestyle, sobre batallas escritas, sobre todo lo que pasa en este mundillo, en este humilde canal. Y señores y señores, hoy venimos con otro episodio de Reaccionando a Batallas Históricas. Y hoy vamos a reaccionar a una que seguramente de la trilogía de la que forma parte, es tal vez de la que menos se habla o la que menos visitas tiene, si no me equivoco, pero que es un señor batallón y sobre todo que tiene mucha importancia histórica para entender muchas cosas del freestyle y sobre todo muchas cosas de la figura del propio asesino. Y es que, señores y señores, seguramente a muchos de vosotros, los que llevéis menos tiempo en las batallas, esto os extrañará mucho y os parecerá súper random, pero señoras y señores que sepáis que Maw el asesino en sus primeros años de carrera, lo que la gente le tiraba era que no tenía la internacional. Era como si fuese que no era capaz de ganar la internacional de Red Bull o así, ¿no? Es lo que se le tiraba sobre todo en los primeros años de carrera. A día de hoy, como digo, se nos hace rarísimo porque al final el tío es tricampeón. Es el maximísimo exponente en ese sentido. Nadie tiene nada ni siquiera parecido al en Red Bull Internacional y de hecho es su mejor competición, ¿no? Por así decirlo. Pero en ese momento se le tiraba mucho de eso. Entonces, bueno, vamos a ver hoy el día en el que asesino se volvió inevitable, el día en el que ya rompió esa única crítica que le ponía la gente, el día que Maw salió campeón del mundo de Red Bull por primera vez y es que vamos a ver esa batalla de asesino contra WOS en la final de la Internacional de México 2017. Una de las internacionales que más me gustó, la disfruté mucho, hubo batallas muy top y esta final en concreto está muy guapa. ¡Vamos para allá, gente! ¡Vamos a verla! ¡Ahí va! Por eso sí, como digo siempre, antes de empezar el vídeo, si os gusta esta serie, si queréis que reaccione a batallas históricas, si queréis que sigamos, dejar muchos likes, muchos me gustas y suscribiros. ¡Vamos con ello, gente! ¡Let's go! ¡Maldita sea! ¡Ahí va! ¡Qué batalla, eh! ¡Arriba de todo mi distrito! ¡Hoy se cumple la leyenda del mito! ¡Llegaste a la final y te felicito! ¡Pero aquí no hay sorpresas, te va a ganar el favorito! ¡Qué envidio de mi oponente! ¡Le diré que envidio de mi oponente! ¡Que tenga tanta conexión con la gente! ¡Y que le griten ¡Ah! ¡Sin decir la rima inteligente! ¡Lo que en verdad a ti te envidio es que tenga la plataforma de los vídeos! ¡Pero en esto aprendiste de calle! ¡Lo que tú envidias a mí son las manos en el aire! ¡Yo! ¡Lo que en este vídeo te lo explico! ¡Hermano, es que empezaste desde abajo! ¡Lo que le envidio es que por tantos topos su escena a crecer nunca le costó trabajo! ¡Ah! ¡Quinto escalón barro! ¡No te envidio! ¡Pero hermano, yo tengo más honor! ¡Aunque la verdad yo no te envidio! ¡Soy un ser omnipotente! ¡Solo te doy amor! ¡Así que mira! ¡Esto es real! ¡Pero mira que ya va con los demás! ¡Envidio esconde ya! ¡Arcano por ser campeón mundial! ¡Pero a partir de eso ya voy a ser igual! ¡Qué dios! ¡Ahí está! ¡La frase de la final! ¡Oye, por cierto! Curiosa la temática de Red Bull, ¿verdad? ¡Qué envidias de tu oponente! Es verdad que creo que ahora lo hacen menos, pero antes solían poner un poco temáticas más de este estilo, ¿sabes? Temáticas como un poco más rebuscadas y que más que ser una temática, fuesen como una argumentación entera del minuto, no sé algo un poco de ese estilo. Es complicado rapearse una temática así, sinceramente, pero también da juego para muchas cosas. Vamos a ver a Wosito ¿Qué tal? ¡Muy bueno, Wosito, eh! ¡Muy bueno! Igual que Papo, la respuesta es obvia Levantan los cuernos, los cuernos de su novia ¡Jejeje! Así levantan los cuernos Oye, muy bien Wos, eh, la verdad Negro, huacho, con, 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 moño Si yo te gano, no seas infeliz Le doy la revancha después en mi país ¡Bien! No me interesa Yo no envidio tu naturaleza ¿Sabes lo que envidio, tarado? Que siendo local igual esté cagado Eso no me genera envidia A vos te genera envidia a toda mi familia Y que haya nacido de abajo Bueno, no que sí, pero con mucho trabajo Oye, muy bien, eh Muy bien enfocado, muy bien afrontada la batalla por parte de Wos Creo que en la primera temática esta lo hizo muy bien Y de hecho, vamos, yo recordaba que a Wos en esta final Le habían ganado mucho más los nervios Y que se había sentido, pues, muchísimo más debajo Pero lo que es por lo menos el principio de la batalla Entró bastante guay, y entró bastante guay Vamos con la segunda temática, let's go Ahí va ¡Ojo a este beat, eh! ¡Ojo a este beat, señores! Let's go No importa qué personaje cega de la ficción Si igualmente pierde en esa ficción Que pongan justo eso, me parece fenomenal Personaje de ficción Un rapero real ¡Yeah! ¡Qué personaje de ficción! Alguno que seguro le falta la decisión Que cree que es un superhéroe Y que se destaca Pero igual que Superman Se atora con la capa ¿Qué? Porque todos sí le gritan Y eso que está muy bien Porque él tiene dinamita Pero todo el mundo sabe que lo necesita Todo Superman Pero acá en el freestyle Tenemos a la criptonita ¡Vale! Oye, temática curiosa, eh La verdad Sale lo que quiera negro Que yo tengo todo que ejecutar Y los puntos de estructura No es que no me dijo nada Él me estaba mirando Se le desvía la mirada ¡Ya! Bueno Bien jugado Wos Creo que esta temática Sí que la hace ya O sea, para mí baja bastante Con respecto a la primera El nivel de Wos Pero bueno En general interesante Y como digo Interesante nuevamente La temática de Red Bull Que creo que actualmente La temática que pondría Red Bull Sería superhéroes Simplemente, ¿sabes? Y no, en este caso Es que es superhéroe tal Que no sé qué Está chulo Bueno, qué personaje de ficción Y lo teletransporto Yo cuando rapeo Siempre lo corto ¿Qué personaje sería este aborto? Serías como Belinda Con casquete corto Yo sí Más o menos Mira cómo lo mato Con puro relleno Porque yo siempre que te traigo Sabes que vengo haciendo Mi estilo que está muy bueno Tu nariz La confunde con Doritos De personaje en el país Tú serías con Doritos ¡Ah! Mira cómo te anotas ¿Crees que el personaje Lo hace la ropa? ¿Sí? Que al papo Le diste la derrota Y ya te crees grande Por ganarle a mi mascota Esta es una barbaridad, tío Qué bien enfocado, macho Qué bien enfocado, tío Mira cómo el personaje Aquí tú eres el Jackie Yo me hago el demonio Y el Illuminati Tú te haces el rapper Y eres un hijo de papi ¡Oh, baby! Qué bien enfocado Mi hermano Sabes que yo lo mato Yo también entero Tres, dos, uno Cero Personaje de ficción Viéndote de ficción En el rampero Aquí sí que creo que ya Saca todo O sea, menuda temática Que clava Mau Menudo segundo minuto Creo que aquí ya se pone Bastante por encima Y bueno, vamos ahora Con el 4x4 final El último 4x4 de asesino Antes de volverse campeón mundial El primer gran 4x4 De la trilogía del asesino Ghost Así que vamos a verlo Si no me equivoco Es con el mismo beat Con el que Chuty me ganó la final ¿Verdad? Creo que sí Correcto Lo es El del MyWater McGregor Recuerdos de Vietnam, chicos Bueno, bueno, bueno Eso es una barbaridad, gente Muy bien Linda, linda también El que decía que era extraordinario El que tanto decía Que me iba a matar Estando incluso en mi barrio Ratas Digan lo que quieran En los comentarios No pueden subir Para defenderte al escenario Es un escándalo Con el contexto del quinto Y de todo Ay, qué pena Se le acabó el aire ahí Iba de bajada Porque ella no pudo De su vida Que la batalla Lo voy a tener perdida Que no la voy a ganar nunca Cállate, pendejo Y ponte a mirar enseguida Sí Yo miro que enseguida Y tu cara sigue despigada Y escondida Pero aunque sea pico No me enojo La avalancha de la rima Te va a acomodar los ojos Ok Buena Y le tiran una bandera de México Justo Le tiran la bandera Yo guacho, soy representativo No me importa lo que diga Que estoy infeliz A ver, decir lo mismo Cuando vayas a mi país Ok Bien voz Bien voz igual, eh Bienvenido a Latinoamérica Como fue la presentación Nos la llevamos sin réplica Es verdad Ya te gané, compadre Nos vemos el año siguiente En casa te rompo tu madre ¡Oh! Oye, pues ojo con la predicción Porque sí que se vieron El año siguiente Lo que pasa es que fue Finalmente el que se llevó a la final Pero bueno Estaba ahí la predicción Vamos a ver el momento De la coronación antes de nada Ahí están El mago con la bandera Llevaba Ahí va Evidentemente Evidentemente Unánime Ahí está El momento en el que se hizo Campeón mundial No sabéis No sabéis Pues como digo Una batalla muy interesante Creo que Como digo Es la menos recordada En ese sentido En cuanto a viralidad De la trilogía Que tienen Asesino y Woz Porque las otras dos También son batallas Super potentes Y de hecho Una de las tres Es la batalla de freestyle Con más visitas de la historia En español por lo menos O sea que imaginaros Pero bueno Muy buena batalla Batalla muy importante Creo que sí que es verdad Que Mau tiene bastante superioridad aquí Woz creo que sobre todo Hacia el final de la batalla Tal vez le ganaba un poco Los nervios El jugar de visitante El escenario y tal Tenéis que pensar también Que Woz En esta época Rapeaba muchísimo El quinto escalón Muchísimo Tema plazas Quinto beatbox y tal Y recuerdo que en esta misma Internacional Tuvo varios problemas Por ejemplo Para adaptarse a los beats Pues por eso Al final Si estás acostumbrado A rapear en beatbox Y Mau viene de los grandes escenarios Pues es que es muy difícil Pero bueno Muy buena batalla Como digo Espero que os haya molado Este episodio de Reaccionando a batallas históricas Y en el caso de que os haya molado Pues ya sabéis Dejar un me gusta Y dejar comentarios De cual creéis que se siente Un besito Y hasta la próxima chavales Adiós ¡Gracias!